Así la policía procedió a agredir a los más de 10 maestros rurales detenidos en La Pacheta, pero ellos no fueron las únicas víctimas. ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca la cinta! ¡Saca la cinta! ¡Saca la cinta! Nos venimos corriendo para filmar al profesor que le estaban golpeando. Uno de los policías se acercó y con su escudo nos ha golpeado. A mi compañero lo han gasificado con gas pimienta en los ojos Y a uno de los policías me siguió y quería quitarme la cinta No tenemos cinta, tenemos memoria No lo fueron a detener, sino lo fueron a golpear Entonces cuando lo estábamos tratando de entrevistar Uno de los policías vino y con su protector, con su escudo vino y nos golpeó Se estén violando otros derechos de los ciudadanos No puede ser que esta situación continúe de esa manera No comprenden el trabajo que realizamos de informar a la población En esta imagen se puede observar como estos uniformados Pinchan llantas, rompen vidrios y sacan las pertenencias de estos vehículos ¡Saca la cinta! 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 ¡Saca la cinta!